Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy es una noche muy especial, ya pasó noche buena y ya es Navidad, así que les diré ambas cosas, feliz noche buena y feliz Navidad, ya estamos a 25 de diciembre de este año, de 2022, y el día de la semana ya es domingo, domingo 25, y bueno, felicidades a todos, y aquí estamos todos. Bravo, bravo, sí, felicidades, feliz Navidad a todo el mundo, sí, y bueno, ese es un video corto, ese video ya casi termina, es la segunda vez que hago un video de Navidad, como, 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 como ese, en sí, que, 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 que noche está tan divertida y entretenida, y bueno, eso ya ha sido todo amigos, feliz Navidad a todos, felicidades. Feliz Navidad. Sí, sí, todos ya dijeron feliz Navidad, bueno, entonces, ya, ya sería todo, sí, felicidades, sí, sí, felicidades, si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, sí, denle en compartir, sí, en, 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 bueno, en, en, que, que, que divertida noche, en, que detenida, adiós amigos, nos vemos pronto, adiós.